Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es nuestra adicionada clase del curso de crítica computacional y bueno, hoy vamos a hablar de algo ya conocido, de algo que ya trabajamos la clase pasada que es la ecuación de calor, solamente que en esta clase vamos a platicar de la ecuación en dos dimensiones entonces bueno, la vez pasada vimos que la forma general de la ecuación de calor es esta que está acá que es la parcial de u con respecto a t, es igual a d veces el gradiente de, bueno el laplaciano de u, o el gradiente al cuadrado de u entonces u ahora en este caso va a ser una función de tres variables, del tiempo de x y de y entonces podemos expresar aquí, disculpen, no es el gradiente, sino es el laplaciano de forma explícita y nuestro sistema se vuelve, tampoco es nuestro sistema, sino, perdón, nuestra ecuación se vuelve la parcial de u respecto a t es igual a d veces la parcial de u respecto a x cuadrada más la parcial de u respecto a y cuadrada, o sea la segunda derivada de u con respecto a x y la segunda derivada de u respecto a y, entonces bueno, por simplicidad, igual que las suposiciones que hicimos para la ecuación de calor a una dimensión, vamos a suponer que tenemos un dominio finito dominio finito y cuadrado de más, en el cual x está en el intervalo 0,1 y y está en el intervalo 0,1 también y t está en el intervalo 0,0, tiempo final, que ahorita no nos importa tanto cual es pero son nuestras condiciones del dominio acuérdense que si estamos tratando un problema donde no estamos realmente con un sistema donde x y y está en el mismo dominio, siempre podemos hacer esto mediante adimensionalización se hace esto y la ecuación puede quedar un poquito distinta, lo que sea pero siempre se puede garantizar que están más o menos en el mismo intervalo y obviamente ahorita por cuestiones de pues practicidad conviene más hacerlo de esta forma entonces bueno hacemos eso y ahora las condiciones iniciales que va a seguir la función u ya en el tiempo cero pues son igualitas solo que ahora ya no es una función de una variable ya no es una función de dos variables ya es una g de u u de bueno u de 0, x, y es una g de x, y la condición inicial ahora ya no es una función de una sola variable sino de dos variables lo que si ahora vamos a ver que se vuelve muchísimo más complicado son las condiciones de frontera si entonces desde ahorita las vamos a fronterar para que no tengan problema con ellas después pero de una vez hay que hablar de como se ven desde el punto de vista teórico las condiciones de frontera entonces las condiciones de frontera 2D como se ven las condiciones de frontera 2D pues tenemos que volver a establecerlas entonces ahora nuestro dominio espacial es el rectángulo 0, 1, cruz 0, 1 ya no es solo un intervalo si ya no es el producto cartesiano de estos dos entonces nuestras fronteras se vuelven ahora los extremos de este rectángulo o sea los x y y con x igual a 0 o igual a 1 y o y igual a 0 o igual a 1 aunque alguna de las dos coordenadas sea 0 u 1 ya tenemos un punto de la frontera entonces bueno eso se vuelve complicado ya se vuelve difícil de hacer sin embargo debemos especificar las condiciones en dichos puntos entonces vamos a irlos agrupando de forma inteligente para que se pueda hacer y bueno vamos a ir primero a ver la clase de condiciones de frontera que pueda hacer entonces ya habíamos platicado de estas condiciones que son las condiciones de Dirichlet que son las condiciones en las que conocemos el valor de la función no de otra cosa más que de la función entonces bueno en x igual a 0 y en x igual a 1 pues que pasa que u de t coma 0 en cualquier y se vuelve una función que vaya a denotar a 0 de t y de y luego u de t coma 1 y se vuelve una función de t y de y estas son las condiciones de Dirichlet es la forma más general y obviamente pasa lo mismo para los extremos y igual a 0 y igual a 1 u de t coma x coma 0 se vuelve una función b 0 de t y de x y u de t coma x coma 1 se vuelve una función b 1 de t coma x aquí si quieren me falta aclarar denme un minuto por favor para que no se pierdan esto ya una disculpa y pues nada más hay que aclarar lo que les estaba contando hace rato que a 0, a 1, b 0 y b 1 son funciones conocidas son funciones que conocemos entonces en la frontera se vuelve una función de otras dos de las otras dos que ya conocemos estas son las condiciones de Dirichlet ahora vienen condiciones más complicadas que son las condiciones de Neumann entonces ¿qué pasa con las condiciones de Neumann? pues lo que pasa en las condiciones de Neumann lo que ahora conocemos son los valores que toma la derivada parcial respecto a la dirección normal de la frontera que en este caso son las direcciones normales x coma y de la función u en los extremos ¿qué quiere decir? pues que ahora yo voy a tener que la derivada de u respecto a x en el punto t0, y es una función a0 de t coma y lo mismo con la derivada de u respecto a x pero ahora en t1, y es una función a1 otra función eso va a pasar y otro lado para los extremos ¿qué va a pasar? pues nuevamente para los extremos de y vamos a tener que la derivada de u con respecto a y en t coma x coma 0 es un b0 y la derivada de u respecto a y en t coma x coma 1 es un b1 ¿sí? entonces esas dos cosas van a van a suceder así es como se plantean las condiciones de Neumann que claramente son mucho más complicadas ¿no? o se ven más difíciles que las que ya conocíamos y además de eso ahora nuevamente existe el caso bonito de las condiciones periódicas ¿sí? entonces en esta clase de condiciones periódicas lo que pasa es que vamos a suponer que la función toma el mismo valor en ambos extremos de su frontera ¿sí? entonces para las fronteras en x ¿qué quiere decir? que u de t en 0 coma y es lo mismo que u de t en 1 coma y ¿sí? y para las fronteras en y eso quiere decir que u de t de x coma 0 es igual a u de t coma x coma 1 ¿sí? las valores en las fronteras son igualitos para x y para y entonces ¿qué tienen de especial las condiciones de la frontera y las condiciones periódicas o por qué son importantes? pues por lo que sucede es que igualito que en el caso unidimensional donde tener condiciones de la frontera periódica hacía que nuestro dominio se convirtiera en un anillo o que le pudiéramos dar la interpretación de que estamos resolviendo la ecuación sobre un anillo ahora ponerlo así significa o dar la interpretación de que estamos resolviendo la ecuación sobre un rectángulo ¿sí? sobre un rectángulo que se une entonces eso que se vuelve un rectángulo que es uno de esos extremos pues se vuelve un toro ¿sí? o un toro así que yo puse toro pero que no haya dudas vamos a ponerle toroid entonces se vuelve un toroid en nuestro dominio en las condiciones periódicas de la frontera ¿sí? porque es un rectángulo que unimos por los extremos ¿no? si tienen la duda de eso ustedes tienen todo el derecho de ir y agarrar por ejemplo una hoja de cuaderno corten la de su cuaderno y háganla así es un rectángulo doblenlo uno en lo de un extremo y uno en lo de los otros y van a encontrar un toroid ¿sí? entonces bueno entonces las canciones o la frontera ahora son más difíciles porque hay más fronteras se vuelven más largas pero son básicamente lo mismo ¿sí? tratar con ellas se vuelve más largo porque ya no son solo dos puntos en los extremos sino ahora ya van a ser una cantidad grande de puntos ¿sí? los que hay que tratar entonces bueno ¿qué más nos hace falta saber? pues nos hace falta hablar también todavía de arreglos dos dimensionales ¿sí? ¿por qué? porque ahora como ya vamos a resolver la ecuación en dos dimensiones es importante que platiquemos un poquito más sobre cómo vamos a manipular los arreglos dos dimensionales ¿sí? entonces primero voy a empezar con la parte de discretización aquí igual es importante que de una vez lo veamos entonces vamos a discretizar nuestro dominio ¿sí? para resolver esta ecuación no podemos obtener x y y bueno u como función de x y y continuas como una función sino en tiempos discretos entonces para obtenerla en tiempos y posiciones discretas vamos primero a discretizar esos dominios ¿no? entonces vamos a tomarnos un paso espacial k vamos a poner que k divide el intervalo 0,1 en m subintravalos o sea que nos da una partición regular de m más 1 puntos x 0 hasta el x m ¿no? x 0 va a ser el 0 x m va a ser el 1 ¿no? hacemos lo mismo para y y nos regresa y 0 desde y igual a 0 hasta y m bueno y 0 y 1 hasta y m igual a 1 ¿sí? los dividimos en m más 1 puntos entonces también vamos a discretizar el tiempo con un paso h ¿sí? que divide exactamente el intervalo 0 tf en n subintravalos y nos da tiempos ¿no? que van desde t 0 que es 0 hasta tn que es tf ¿no? el tiempo final entonces ya que discretizamos así nuestro dominio ahora vamos a discretizar la función ¿sí? entonces noten que para el problema discretizado nuestra función u ahora evaluado en un tiempo discreto su dominio espacial es una malla ¿no? si fijamos t si fijamos t algún tiempo discreto el que quiera u se vuelve una función de solo dos variables dx y dy sin embargo ahora su dominio espacial es una malla ¿sí? ya no es ya no es un montón de puntos es un subintervalo ya no es un montón de puntos discreto sino es una malla que es una colección dos dimensional de puntos ¿sí? que también son discretos pero le dicen malla o grid en inglés la palabra malla viene de grid en inglés porque ya están en varias dimensiones ¿sí? es como el cuadriculado de sus cuadernos etcétera etcétera ¿sí? entonces bueno utilizando ya esta noción de los tiempos las posiciones discretas vamos a usar la siguiente notación ¿sí? vamos a decir que u en el tiempo discreto acá en la posición discreta x y y en la posición discreta y aquí no es k perdón y a j se vuelve igual ¿a quién? a u sub i j con k arriba ¿sí? k en paréntesis entonces esta es la notación que vamos a utilizar para discretizar más adelante la ecuación diferencial etcétera etcétera ¿sí? entonces es claro que la mejor estructura para guardar para un k fijo u k y j es una matriz ¿sí? esto se parece mucho a la notación que usamos para matrices porque u en el tiempo k vas u y j o u en el tiempo k va a ser una matriz ¿no? va a ser la matriz que corresponde a la función evaluada en cada uno de los puntos de la malla de la discretización ¿sí? entonces bueno ahora surge la pregunta ¿cómo podemos utilizar un arreglo dosdimensional para una función cualquiera c y ¿sí? entonces recordamos que en Julia lo más sencillo es representar una función de varias variables como una función que toma un vector como argumento ¿no? entonces imagínense que tienen esta c c es igual a x y bueno c de x y perdón es igual a el seno de 2x el coseno de 3py ¿no? de 2pyx y de 3py vamos a implementarla en Julia ¿no? siguiendo esta regla de que sea una función que toma un vector entonces define una función con función que dice c de x mayúscula es igual a el seno de 2 por pi por x1 porque x es un vector que representa el vector xy o sea que en su entrada 1 está x entonces seno de pi de 2 por pi por x1 por coseno de 3 por pi por x2 ¿no? luego ¿qué hacemos después de eso? pues evaluamos la función en un punto 0.3 0.2 ¿sí? la evaluamos o sea nada más para probar que funciona queremos ver que esta función se está corriendo bien y todo y ahí está ¿no? así que le vamos a evaluar la primera perdón y ya la corremos yo puedo construir una matriz que me evalúe esa función en un montón de tiempos discretos de notados x, y, y ¿sí? perdón no son un montón de tiempos son un montón en una malla puntos x, y discretos ¿sí? se me los va a hacer en un x, y, 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 j discretos ¿no? que vamos a denotar x, y, y ¿sí? vamos a utilizar lo que se llama comprensión de arreglos en dos dimensiones ¿sí? o comprensión de arreglos 2D entonces la sintaxis es la siguiente ¿no? van a decir que c, c, es igual a c del vector x, y for x x in x for x in x y y en y ¿sí? ahora aquí hay una coma y no repetimos la palabra for ¿sí? noten que aquí no hay que repetir la palabra for a diferencia de cuando hacíamos productos cartesianos para el campo vectorial ¿sí? ahí sí había que hacerlo pero ahora aquí ya no hace falta aquí ya nada más ponemos for x en x y en y ¿sí? y en y entonces voy a ejemplificarlo ¿sí? voy a tomarme aquí por ejemplo si no vamos a cambiar este cuatro valores en x cinco valores en y y y lo corro ¿sí? aunque c se vuelva x y para x en las x y y en las y ¿no? que me enseñe quién es c y vean c justamente es una matriz de cuatro por cinco ¿sí? es una matriz de cuatro por cinco que obviamente en las entradas aquí tiene los valores de x y aquí tiene los valores de y aquí está valorado para distintos x y aquí está valorado para distintos y aquí está valorado para distintos x perdón y aquí está valorado para distintos y y ya eso es lo que me representa mi función vista de esa manera ¿sí? o puesta de esa manera entonces nosotros podemos usar esta comprensión de arreglos dos dimensionales para crear matrices es usando como base objetos iterables ¿sí? o sea tanto rangos como listas aquí en lugar cualquiera es cualquiera objetos iterables ¿sí? entonces imagínense que ahora tengo yo una lista que si bueno un arreglo de strings que se llama nombres que son los nombres que habíamos visto ya anteriormente Aldo, David y Miguel y apellidos que son Pérez, López y Medra ¿no? entonces hay una función en ULEC que se llama string que si le dan string X, Y, Z concatena los strings X, Y, Z en uno solo entonces yo tengo nombres tengo apellidos y voy a hacer este nuevo arreglo que se llama com que es igual a string de nom guión bajo ap for nom y nombres ap y en apellidos o sea para todos los nombres aquí en nombres para todos los ap en apellidos y ya que esto me muestre con display voy a hacer que muestre lo que está acá ¿no? y ya y ahora vean como justamente en esta dirección están variando los nombres aquí van variando los nombres y en esta dirección están variando los apellidos variamos primero X y luego variamos Y y me genera este arreglo de 3x3 de 3 nombres por 3 apellidos ¿no? puedo hacer que en la matriz haya lo que yo quiera ¿sí? aquí esta es una matriz de strings dentro de la matriz hay strings pero por ejemplo yo podría hacer una matriz de tuples ¿sí? que es lo que se muestra por acá esta matriz en lugar de ser una matriz de strings se vuelve una matriz de tuples en cada entrada va a tener la tupla del nombre como el apellido ¿sí? entonces bueno eso es más impráctico o no dependiendo del problema que estén trabajando pero también se puede hacer ¿no? lo importante del ejemplo es que se puede hacer podemos utilizar esta sintaxis o más bien en lugar de esta sintaxis podemos decir que utilizar la comprensión de arreglo 2D junto con las funciones heatmap contour surface y wireframe para hacer gráficas de mapas de calor curvas de nivel y superficies en 3D entonces bueno vamos a importar la librería plots con las funciones si quieren vamos a poner aquí a aclarar que estas son de la librería plots y que nos van a permitir hacer gráficas de mapas de calor de curvas de nivel y de superficies en 3D ¿sí? entonces ahora imagínense que voy a tomar más puntos en mis que decidan voy a tomar x's que van de 0 a 1 hasta 50 y's que van de 0 a 1 con 50 puntos también y un arreglo de los valores de la función ¿sí? que sea c's igual a c de x,y ¿sí? for x en x es for y en y's ¿no? entonces lo corro me regreso este arreglo de 50 por 50 que es la función de valor de puntos ¿y qué hago yo? pues puedo hacer esta bonita gráfica ¿sí? con esta función que se llama heatmap ¿no? yo le digo heatmap de x's de y's y de c's y me regreso esta función y me regreso este objeto perdón ¿no? ¿qué sucede con este objeto? pues nada vean como en este objeto lo que estoy diciendo es estos son mis valores de x los x están gradados desde 0 hasta 1 estos son mis valores de y's mis y's están gradados desde 0 hasta 1 y las c's son una función evaluada en esos puntos entonces este mapa de calor lo que hace es evaluar o sea evaluar la función y dependiendo del valor de la función pone un pixel de un color ¿sí? o un rectángulo de un calor o sea aquí los valores más altos van hacia 1 y son los del color amarillo los valores más bajos van hacia abajo y son los del color menos 1 y por eso me dan este efecto bonito ¿no? luego está también esta mapa de color digo esta barra de color para conocer cuáles son los valores de la función en cada color etcétera etcétera esto es una manera muy bonita y muy fácil de visualizar funciones de varias dimensiones en dos dimensiones ¿sí? bueno en general solo de tres dimensiones en dos dimensiones disculpen entonces podemos ver que se ve bastante bien y nos es bastante útil también puedo utilizar yo la función contour por ejemplo con igual con la misma sintaxis x, y, y, z para que me regrese ya no un mapa de calor con pixeles sino las curvas de nivel de la función ¿sí? ¿qué son las curvas de nivel? pues acuérdense que las curvas de nivel son los puntos de una función o sea son las las proyecciones de una función donde es constante ¿sí? entonces aquí me regresa no, pues en esta superficie de color negro tu función es constante y toma el valor 0 ¿no? o menos 1 en esta superficie de color naranja tu función es constante y toma el 0.5 ¿no? esas son las curvas de nivel esas son las gráficas de contorno o de curvas de nivel que nos hace plus con la función contour ¿no? entonces estas dos nos permiten muy bien son muy buenas sobre todo el heatmap para visualizar una función de dos, tres dimensiones y dos dimensiones ¿no? sin embargo eso no es todo lo que puede hacer Julia ¿sí? también nos puede hacer la gráfica ahí está el mapa de calor perdón aquí están las curvas de nivel y también nos puede graficar la superficie ¿sí? si utilizamos surface ahora en lugar de contour o heatmap vean que nos grafica la superficie ¿sí? y hay bastantes trucos porque aquí nos grafica la superficie y nos pone los ejes como queremos nos pone los ejes como ella cree que deben de estar bien pero yo le puedo pedir los ejes de otra manera ¿sí? yo le puedo pedir que me ponga los ejes de otra manera utilizando un argumento que se llama camera ¿sí? pues por ejemplo si yo le doy aquí en camera pi entre 3 perdón si aquí yo le doy en camera 30 40 vean que me lo da en otro ángulo ¿sí? entonces ¿qué pasa? vamos a anotarlo por acá camera igual a phi theta cambia la orientación de los ejes cartesianos o más bien rota de los ejes cartesianos con esos ángulos polares entonces si se fijan si hago valores más pequeños del primer ángulo phi cambia la función ¿sí? la va rotando más hacia la izquierda en la dirección es simultáneo ¿sí? si le pongo 0 por ejemplo queda completamente cuadrada ¿sí? aunque en el otro lado no se hace si le pongo por ejemplo 45 queda completamente a la mitad ¿sí? queda completamente hacia un ángulo de 45 grados en teoría el eje X y el eje Y ¿no? en cambio si yo le pongo por ejemplo de aquí 20 van a ver como la gráfica va cambiando de inclinación ¿sí? vamos a ponerle aquí por ejemplo 60 ahí pueden estos 600 ahí está con 60 y vean como se ve mucho mejor allá arriba ¿no? vamos a ver el color se ve la superficie mucho más clara ¿no? ahora levantado a 60 grados pues bueno juegan con los parámetros de cámara para hacer gráficas que los dejen ver esto es un punto bonito y pues también existe una función que lo que les pinta es la superficie pero ya no en color sino como un tejido ¿sí? y esa función es esta función que se llama wireframe ¿sí? los estadounidenses le llaman a esta clase de gráficas una wireplot o wireframe ¿no? porque wire en inglés significa este cuerda y esto parece como un tejido de cuerdas ¿no? un cuadro de cuerdas de la función también obviamente aquí no lo había puesto pero aquí también le pueden poner nombre al eje Z ¿no? etcétera etcétera pueden ya divertirse mucho más bueno aquí parece que todavía no se puede no importa pero en principio se debería poder ¿no? entonces bueno esto les deja hacer gráficas de funciones tres dimensionales venía en el tutorial de plot si lo tuvieron que haber aprendido para hacer un ejercicio de la tarea pero por si no aquí se los dejo de cualquier forma ¿no? entonces ahora se viene el ejercicio 1 que es muy fácil ¿no? en la clase pasada vimos la función delta y vamos ahora a extenderla a dos dimensiones ¿sí? en la clase pasada la vimos para solo una dimensión ahora vamos a extenderla a dos dimensiones y vamos a aproximarla de esta forma ¿sí? espérenme un minuto por favor si esto está bien pueden aproximar la función delta ahora de la siguiente forma en dos dimensiones ¿sí? delta sub epsilon de x ¿quién es? es si quieren vamos a cambiarlo porque si no se ve muy claro una disculpa por el tiempo que nos va a tomar esto entonces es cero si la norma de x o la norma euclidiana de x es mayor que epsilon y es uno entre pi epsilon cuadrado si la norma de x es menor o igual que epsilon ¿sí? entonces epsilon ¿quién es? nuevamente un número real positivo y x es la norma euclidiana del vector x ¿sí? de dos dimensiones en este caso pero pueden ser casi dimensiones arbitrarias ¿no? solo que la función cambia entonces quiero que utilicen ustedes la función norm de la librería de linear algebra aquí yo me hace falta poner esto como se fuera código para que implementen una función que se llame delta vectorial que tome el vector x y una epsilon y que calcule dicha función en un vector x ¿no? y ya que la definan quiero que hagan gráficas de heatmap de contour y también de surface y de wiremap ¿no? para que vean bien la función vean cómo es ahora sí vamos a regresar ya a la parte de la ecuación de calor vamos a discretizar nuestra ecuación ¿no? entonces recuerden que nosotros teníamos la siguiente anotación ¿no? u de t sub k x sub i y sub k ay perdón esto está mal no es y sub k es y sub j es igual a esto que ven aquí ¿no? u y coma j con k arriba ¿no? entonces eso ya lo habíamos definido y ahora vamos a discretizar las derivadas parciales con diferencias finitas igual que como hicimos en el caso de una dimensión ¿sí? entonces si lo hacemos vamos a obtener la siguiente expresión si echamos las derivadas parciales de locación con diferencias finitas van a obtener la siguiente expresión ¿no? esta es la diferencia centrada y esta es la diferencia hacia adelante de una de la derivada temporal esta es la derivada de segundo orden y les queda así ¿no? con las u sub k de esa forma entonces nuevamente igual que en el caso de la ocasión de calor una dimensión de aquí ustedes pueden despejar u en el tiempo k más 1 ¿sí? u y j en el tiempo k más 1 y es el ejercicio 2 ¿sí? simplemente tienen que despejarla de aquí es muy fácil es muy muy fácil ¿no? nada más piensen lo tanto como tiene que serla y ya se ve inmediatamente como es esto entonces ya que lo despejen esa expresión nuevamente les va a permitir calcular u k más 1 como función de u k ¿sí? u i j en k más 1 como función de u k en i j ¿sí? y de otras variables pero particularmente de esas ¿sí? así que como función de u de u k de u k ¿no? de u k en todas las posiciones más más vamos a declararlo si quieren verlo como función de u de u k en algunos puntos vecinos ¿no? entonces pueden realizar este proceso partiendo a partir de la condición inicial ¿sí? porque o sea más bien podemos ir calculando pues nuevamente como en el caso de la ecuación que teníamos la otra vez pueden ir calculando primero en el tiempo 1 con el tiempo 2 y así ¿no? partiendo a partir de la condición inicial que está dada porque u i j en el tiempo 0 pues es la función g evaluada en x y y en x j ¿no? entonces ustedes pueden ir haciendo eso ¿no? ¿qué va a pasar? que igual que en el caso de una dimensión se van a volver a enfrentar al problema de que para evaluar valores en la frontera para evaluarlos justamente el u sub 0 u sub m u sub i coma 0 u sub i coma m más 1 perdón aquí no es m más 1 aquí es i m para conocer esos valores van a tener que conocer u en menos 1 coma j m más 1 coma j i coma menos 1 y i coma m más 1 ¿no? y estos valores no existen no están en nuestra discretización ni siquiera ¿no? sin embargo va a pasar lo mismo vamos a utilizar las condiciones de frontera para estimarlos ¿no? entonces bueno ya aquí venimos a la parte pues parecida al notebook pasado supongan que ahora tienen condiciones de frontera que se llaman absorbentes ¿no? que está dado por las condiciones de Dirichlet donde u en la frontera o sea en x igual a 0 en x igual a 1 en y igual a 0 y en y igual a 1 es 0 ¿sí? es la constante 0 utilicen eso para saber qué valores analíticos tienen que tomar u menos 1 j u m más 1 j u i menos 1 y u i m más 1 ¿sí? entonces esto es igualito que en el caso de unidimensional deben de ser las mismas expresiones solo que ahora van a ser para otros puntos ¿sí? pero es muy parecido es muy muy parecido ¿y ahora cuál es el ejercicio 4? ya que encuentren analíticamente qué valores deben de tomar los puntos extremales los puntos fuera de la de nuestra discretización esos valores fuera de nuestra discretización tienen que implementar ahora una función que se llame calor 2d absorbentes que resuelve el problema en dos dimensiones con la condición inicial una función g arbitraria y que lo resuelve igual pues para la constante d para el tiempo final tf para discretizaciones h y k pues bueno pausa espacial temporal h y espacial k y g la función vectorial que corresponde a la condición inicial ¿sí? entonces ahora esto se vuelve más delicado ¿por qué? porque su función quiero que regrese los tiempos los puntos de x los puntos de y también aunque sean iguales como sea quiero que regrese tanto los x como los y y ahora lo que van a regresar como esta función en cada paso va a ser una matriz o sea como ahora tienen el u y j en lugar del u y nada más ya no pueden regresar una matriz ordinaria ¿sí? ya no pueden regresar como esto una matriz donde los renglones sean de evolución en el tiempo de la función ahora lo que van a tener que regresar es un arreglo de matrices ¿sí? ahora lo que van a tener que regresar es un arreglo de matrices de longitud n más 1 ¿sí? ¿por qué? pues porque lo van a resolver en n más 1 tiempos y la entrada k va a ser una matriz de m más 1 por m más 1 con los valores de u y j en k ¿sí? entonces así va a ser lo que tienen que regresar van a representar la función ahora con un arreglo de matrices ¿no? entonces bueno ¿cuál es la sugerencia para esto? pues recuerden que antes de cualquier cosa tienen que controlar las expresiones que van a cumplir los valores fuera de la discretización ¿sí? los valores extremales entonces bueno eso les va a tomar un rato denle con todo el esfuerzo que tengan estamos en los canales de contacto para que les podamos ayudar ya que tengan esto ya que tengan su función que resuelve la cuestión de calor la van a tener que probar y van a tener que resolver un problema ¿sí? ¿cuál es el problema? pues que resuelven el problema igual con condiciones a la frontera absorbentes pero que ahora se tomen como condición inicial una delta vectorial que está centrada en 0.5 0.5 ¿no? o sea que está en el centro del rectángulo es delta de x menos y es delta de xy menos 0.5 0.5 ¿no? es una delta centrada entonces tienen que resolver la pareja condición inicial y con valores arbitrarios de los parámetros dk y h que cumplen eso que dh entre k cuadrada es menor o igual o menor que un medio ¿no? entonces lo que van a obtener pues va a ser un montón de matrices matrices de valor de la función en cada paso del tiempo y lo que quiero que hagan es que grafiquen la solución o sea las matrices como un mapa de calor en los primeros tiempos primero vean si su solución tiene sentido y después realicen dos animaciones de la solución esto es un poco ambiguo ¿sí? si quieren vamos a poner aquí ¿a qué me refiero con esto? con que hagan una figura hagan un mapa de calor de los primeros tiempos de la función uj así que aquí hagan varios mapas de calor de los primeros tiempos de la función usu y j ¿sí? porque van a tener que hacer uno para cada tiempo ¿sí? antes que vamos para otro poéntesis uno para cada tiempo ya que hagan unos para cada tiempo quiero que hagan dos animaciones de la solución quiero que una animación una en donde esté vista como superficie y en otra como mapa de calor ¿sí? o sea quiero que hagan dos animaciones una donde es un mapa de calor que va cambiando en el tiempo y otra donde es una superficie que va cambiando en el tiempo ¿no? en todo el intervalo de tiempo que tiene nuevamente acuérdate con los valores del paso de discretización temporal que es h y con el número de cuadros de su animación para que se vean bien los cambios y para que no se vea algo muy abrupto por favor ¿no? ahora ¿cuál es mi sugerencia uno para esto? pues que tomen un valor fijo de epsilon y utilicen su función delta vectorial de x, epsilon ¿sí? para darle como argumento una función anónima a esta función de calor 2D absorbente ¿no? también tienen que tener cuidado con el valor de epsilon porque si epsilon es muy chiquitita su condición inicial va a ser la función constante 0 ¿sí? entonces por favor no se tomen una epsilon muy chiquita tomes una epsilon suficiente y bueno ahora ¿qué es lo que sigue? pues aquí nos vamos a brincar las condiciones a la frontera periódicas para irnos directamente al problema difícil ¿sí? supongan que ahora tienen un problema con condiciones de frontera reflejantes ¿sí? o sea condiciones de Neumann que cumplen con esto que cumplen que la parcial de u respecto a x en t como 0 como y y la parcial de u la misma parcial en la frontera de x igual a 1 y la parcial respecto a y en la frontera de y igual a 0 y la parcial respecto a y en la frontera de y igual a 1 son 0 ¿sí? las parciales en las fronteras arriba y abajo son 0 tienen ahora que utilizar una aproximación de diferencias finitas para la primera derivada respecto a x y la primera derivada respecto a y en los extremos que están puestos ahí para encontrar una expresión analítica de u menos 1 bueno u menos 1 j u m más 1 j u i menos 1 y u y m más 1 ¿no? entonces igual va a ser muy parecido a la expresión que encontraron para el caso de la ecuación de calor en una dimensión ¿sí? es igual todo este proceso entonces ya que tengan eso tienen que utilizar esas expresiones para implementar una función que sea calor 2 de reflejantes ¿sí? que obviamente les va a tomar como argumentos nuevamente su parámetro d su parámetro tf h, k y su condición inicial g ¿no? les debe de resolver lo mismo les tiene que regresar los tiempos los puntos de x los puntos de y y el arreglo de matrices o sea el vector de matrices de longitud de n más 1 que en la entrada acá tenga el valor de la función ¿sí? tenga la matriz que corresponde a los valores de la función discretizada entonces es lo mismo es como en el caso de la función que la orden hicieron condiciones absorbentes ahora van condiciones reflejantes ¿sí? y repitan ahora los el ejercicio 5 o sea que solucionen para distintos valores etcétera etcétera con esa condición inicial de la delta centrada en 0.5 0.5 con valores que cumplen esta desigualdad y realicen las animaciones ¿sí? la superficie y el mapa de calor para las soluciones queremos ver ahí unas animaciones bonitas bueno en todo esto en toda esta parte este notebook se parece muchísimo al ejercicio anterior sin embargo vamos a agregarle algo para hacer un problema más difícil ¿sí? para que vean realmente el poder y las aplicaciones de este método computacional ¿no? entonces la ecuación de calor puede modificarse ¿sí? en principio nosotros la dedujimos para el caso donde tenían calor que se difundía en un sistema aislado pero le podemos añadir una fuente de calor ¿sí? le podemos añadir un término de una función F mayúscula que depende de T X Y Y Y que corresponde a una fuente de calor ¿sí? entonces con ese término la ecuación queda de esta forma queda como la parcial de U respecto a T es igual a D veces en la plasiana de U más F de T X Y ¿no? entonces en ese caso cuando hacen eso la discretización de la ecuación los va a llevar a la siguiente regla ¿sí? van a llegar a que U IJ K más 1 es U IJ en K más H veces F en K de IJ más toda esa regla todavía ¿no? ¿quién es F K IJ? pues es F evaluada en el tiempo K en el XI y en el YJ ¿no? es la función F discretizada ¿no? entonces bueno ¿qué tienen que hacer ahora? ¿qué quiero que hagan ustedes ahora? quiero que utilicen entonces las expresiones del ejercicio anterior o sea lo que se obtuvo en ay perdón aquí está mal redactado déjenme un minuto por favor ya una disculpa ¿qué quiero que hagan ustedes ahora? quiero que utilicen las expresiones del ejercicio 6 para implementar una función que se llame calor 2D fuente y que dependa de D de T F de H de K de G y de F ¿sí? una función que le resuelve el problema de locación de calor en dos dimensiones con una fuente de calor y con una condición inicial G ¿sí? entonces los argumentos de su función ¿quiénes son? pues la constante difusión el tiempo final los paus de tiempo y espacial es la H y el K F es una función vectorial que corresponde a la fuente de calor o sea F es esta función que toma como argumento un vector de tres entradas y G es una función vectorial que corresponde a la condición inicial ¿sí? entonces ahora tienen dos condiciones la fuente de calor y la condición inicial entonces su función le regresa lo mismo de siempre ¿no? los tiempos los X's los Y's y el arreglo de matrices que es la función discretizada en cada paso ¿cuál es mi sugerencia? pues para construir esta función tienen que tomarse como base su función calor2d reflejante ¿sí? y solo tienen que modificarlo un poquito tienen que cambiarle unas cositas cuantas para incluir este término en el paso de tiempo pero fuera de eso no tienen que hacer gran cosa solo tienen que agarrarse esa función luego luego viene ahora sí el problema el problema estrella de este no y que es uno de los problemas estrella del curso tienen que utilizar esa calor esa función calor2d fuente para resolver el problema anteriormente citado o sea el de las condiciones a la frontera reflejantes pero ahora con esta condición inicial que G de X Y sea cero o sea que no haya ningún calor inicial en ningún punto o temperatura inicial en ningún punto pero que haya una fuente de calor oscilatoria va a haber un puntito por ahí emitiendo calor ¿cómo se debe escribir eso? pues que la fuente es F de T como X coma Y es uno más coseno de 2P T si la norma del vector X menos 0.5 Y menos 0.5 es más chica que 0.1 ¿sí? y es cero en otro caso entonces esto es igual que en el círculo de radio 0.1 centrado en 0.5 0.5 hay una cosa emitiendo calor ¿sí? de forma radiante o de forma oscilatoria fácil disculpa quiero que resuelvan ese problema y que vean las animaciones de la superficie y del mapa de calor ¿sí? ¿qué sugerencias les doy para este problema? está muy parecido a todo lo que han hecho solo que ahora tienen que definir la función de la fuente de calor lo primero es que toman un paso espacial K como que la fuente de calor no sea cero siempre ¿sí? y no se olviden de que debe de haber una desigualdad que cumplan los valores de H y K ¿sí? esa es la regla que yo les sugiero y ahora tampoco se olviden de que tienen antes de cualquier cosa definir la función F ¿sí? la función F de la fuente de calor entonces usen para eso la linearidad linear ¿sí? la función F de la fuente entonces bueno utilizando estas dos cosas pueden resolver ese problema y les va a tomar un rato igual lo que pueden averiguar cómo se hace bien y cómo ven si tiene errores y les debe dar todos esos resultados ¿sí? les debe dar un resultado bonito que si quieren después podemos discutir en clase y bueno pues creo que eso sería todo por el momento este notebook es muy parecido al anterior solo que ahora todo es en dos dimensiones entonces se vuelve mucho más pesado y difícil ¿sí? entonces bueno por favor inténtenlo estamos ahí en los canales de contacto para que les apoyemos cuando si tienen dudas o cuando si tienen problemas y pues estamos viendo en el transcurso muchas gracias hasta luego espero que haya quedado claro todo por favor cualquier cosa notifíquenme a mis canales de contacto y lo corregimos gracias gracias